Aquí sigo yo, traigo un forjador, pues será mejor, la voy a quemar Mi mente va a despejar, ay que buen relax Al golevesón, ser nuestro viejón, me voy a pasear a la orilla del mar De la vida disfrutar, el sol se esconde y se va Buenos tiempos son, los que vivo yo, y de corazón, me gusta tomar Un pasecito no cae mal, los problemas se olvidan Aquí sigo yo, traigo un forjador, pues será mejor, la voy a quemar Mi mente va a despejar, ay que buen relax Al golevesón, ser nuestro viejón, me voy a pasear a la orilla del mar De la vida disfrutar, el sol se esconde y se va Buenos tiempos son, los que vivo yo, y de corazón, me gusta tomar Un pasecito no cae mal, los problemas se olvidan En el movimiento Compa Javi, compa Pocho Compa T Universidad Un pasecito no cae mal Un pasecito no cae mal, los queuejones, losan, me voy a tik Gracias por ver el video.